Yo creo que Carrillo, ¿por qué digo que fue inteligente? Él tenía perfectamente claro que el momento más peligroso de la transición era la inclusión del Partido Comunista en la vida política española. Porque es como te hablo de la cúpula militar, porque muchos se echaron las manos a la cabeza y dijeron, esto no lo vamos a consentir, hubo un movimiento dentro del ejército, era el gran enemigo del fascismo. Y supo ceder, pero Adolfo Suárez, yo sé que tuvo una entrevista con él y le digo, mira, Santiago, si no eres capaz de entender que tienes que entrar con un silencio humilde en la vida política, todo esto se puede ir al garete. Y yo pienso que por eso Santiago Carrillo cedió a todas las recomendaciones que le hicieron en ese momento. Le dijeron, ya será el momento que haya una libertad plena.